Europa, inclusive algunos países de América Latina, Costa Rica, por ejemplo, tiene un promedio de mortalidad de 5 muertes casi en mil habitantes. Nosotros en Uruguay estamos en 18 muertes casi en mil habitantes, en un país que no crece demográficamente y donde los jóvenes están muriendo en una enfermedad evitable. Según UNASEB, 600 personas murieron en accidentes de tránsito dentro de las 24 horas una vez producido el siniestro. El número de víctimas fatales aumentó un 30% luego de las 24 horas y hasta 30 días del hecho. Nosotros nos hemos propuesto como meta bajar un 10% la mortalidad, pero esa mortalidad, es decir, la disminución de ese porcentaje es una construcción que se hace en todo el país, en cada uno de los departamentos, en cada una de las localidades. Y es necesario, y así también se anunciaba, dado la magnitud de este problema, la creación de la Policía Nacional de Tránsito colaborando con los agentes departamentales para un efectivo control.